Copeagri RL realiza el proceso de 14 reuniones distritales en el cantón de Pérez Celedón para comunicarle a sus asociados los resultados del año anterior. Estas reuniones se extenderán hasta el 10 de marzo. En este proceso participa el Consejo de Administración. Estas distritales es lo que vienen a dar. Que nosotros los reunamos en las comunidades y le informemos a las comunidades cuál es el avance de la cooperativa y rendamos cuentas. No, más que todo es la rendición de cuentas porque, vean, nosotros los ponen a minimizar esto. Copeagri va por un buen rumbo y este cantón es merecedor de una cooperativa como es Copeagri que genera desarrollo. Para la cooperativa agrícola la diversificación de los servicios es la clave del éxito hasta el momento y por eso agradecen el apoyo a la población. Tenemos que en este momento pues tener excedentes de un 14% donde la economía de este cantón o el Copeagri es manejada por industrias agrícolas donde el sector agrícola está yendo tan afectado pues es de sentirse uno contento. Pero creo que aquí lo que se echa, lo que sobresale es la diversificación que tenemos y la parte de consumo, un agradecimiento a todos los no asociados porque si vemos en la parte de consumo hay un 68% de que no son asociados y nos han apoyado en nuestro negocio. La Asamblea General de Copeagri RL será el 25 de marzo.